Oye, te quitaba la gorra, te metí una galleta, se almaba el Rebulú ahí mismo. ¿Qué edad tenía la bandita tuya? Que lo que le di un machetazo a uno y ya se la dieron por eso, ¿no? Yo voy a dar cinco machetazos para ver si es verdad que no me la van a dar a mí. Ya me escapaba para los club de Nintendo, que no quería ir a la escuela y me escondía. Háblame de tu primera vez que tú decidiste consumir droga. La romana lo que hay es pila de delincuencia, manito. Y yo me metí allá de madrugada a veces, le daba los plátanos, mangaba un saco de víver. Y me lo vendía más barato. ¿Cómo cuántas veces tú caíste preso en la romana y por qué? Son marcas, marcas. Tú sabes cuando tú le das a una gente que se le queda una marca, se le ve un cempié o algo. Eran como 24 policías para nosotros solos de la DNCD. No se pasan días de hambre y van en la calle, Pacho. Un día llegué a llevarme en un tanque también, de gas, par de vaina. Por la DNCD yo caí cuatro veces. Saluditos, mi gente de contenido urbano. Señores, bienvenido a otra entrega más de Conociendo Es Carceleros y Es Delincuentes. En esta sesión siempre traemos un personaje diferente que nos cuente su historia. Pero luego de que ha decidido cambiar. En el día de hoy me encuentro con un joven, un chamaquito jovencito, jovencito, que anduvo la calle, pero ha tratado de reivindicarse, de cambiar y de tener una vida positiva. Y se nos fue virar el otro día ahí con una petición que le hizo a Ramón Tolentino. Y ya que Tolentino subió unos tigres a los dos días, están pidiendo cacao. Este joven al revés. Tolentino lo subió y fue para ofrecerle un empleo y para el chamaquito tener una mejor vida. Aquí tenemos en la cabina de contenido urbano al Pachu, Pachu R. Debi, hermano. ¿Cómo tú estás? Estamos bien, gracias a Dios. Estamos activos, Pachu. Activos, a su disposición. Pachu, yo quiero que nosotros hablemos de ti, de tu historia completa, de cuando tú eras chamaquito, hasta el día de hoy. Antes de eso, quiero reiterarle al público que si tienen una historia así bonita de cambio, una historia interesante, pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales y también al número 809-913-8703. Pachu, vamos a hablar de tus primeros años, de que tú cogiste juicio, que tú te recuerdas, chamaquito. ¿Dónde nació el Pachu? ¿Y cómo era su entorno y si estudió? Háblame de eso. Bueno, yo soy de la ciudad de La Romana, de Villaverde. Romanense. Sí, crecí ahí en Villaverde, en la R. Paulino. Por ahí, por esos lados, fui creciendo. Mi vida no fue de que, mi niñez no fue de que, de que la calle. Yo me crié desde los, desde que adquirí conocimiento hasta los 11 años, yo estuve bajo los pies de mi hermana y mi mamá. Pero después que cogí, que tuve 11 años de edad, ya de ahí para adelante yo cogí la calle. Ok, entonces tú hasta los 11 años viviste con tu mamá y tu hermana y tu papá, Pachu. No, 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 no sé. Me han presentado uno ahí, pero yo siempre digo que sé. Pues ese no, ¿eh? Sí, no. O sea, que el Pachu no conoce a su papá. No, no. ¿Tú crees, Pachu, que si tú hubieses tenido un papá, quizás él hubiese influido en lo que es tu crianza y hubiese tenido un mejor resultado en aquello tiempo? Pues, todo depende, Pai, porque quizás yo, quizás pueda ser que sí, como pueda ser que no. Ese es tu cámara, mira, la tercera. Porque ellos hay jóvenes que tienen su padre que le ha dado todo y sin embargo, como quiera, se tuercen al final, ¿me entiendes? Ok, o sea, ¿tú no sientes que te hizo falta el brazo entonces de un padre? No, gracias a Dios hasta ahora no. Tú dices que te criaste con tu mamá y tu hermana, ¿esos son tus únicos dos parientes o tú tienes más hermanos? Tengo más hermanos, sí, pero por lo que yo veo es por mi mamá y por mi hermana. Para mí eso, yo puedo decir, no, esas son mi familia, mi mamá y mi hermana. Ok, y entonces, ¿qué tú hiciste hasta antes de los 11 años? Tú estudiaste, ¿qué tú hacías en el barrio? Bueno, yo estudiaba, sí, como me apuntaban a la escuela a los 8 años y después de los 11 años, yo seguí asistiendo a la escuela, iba poco, me quemaba mucho y eso, hasta que me cansé y dejé la escuela, pero... ¿Tú aprendiste a leer, Ivaina? Claro, se lee, escribí, gracias a papá Dios. Ok. Chamaquito aplicado, que si me pongo para terminar... Si te pone, la pone. Entonces, ¿vamos a ponernos para eso porque estamos a tiempo, pacho? No, que vamos a ponernos, no, que estamos en eso. Estamos en eso. Todo es un proceso, hay que ir a buscar los papeles allá para las romanas de la escuela y toda esa cosa, pero nosotros nos vamos a poner para eso, Dios mediante. Exacto. Claro. Me dice que a los 11 años, pacho, ¿cómo te llamas tú que no es pacho? Emiliano. Emiliano. Coño, un nombre serio, Emiliano. Dice que serio. Emiliano el pacho, a los 11 años te desacataste y te fuiste de la casa. Cuéntame los motivos por qué te fuiste de la sombra de tu mamá. No, en realidad no me fui de que así, de que en lleno, de que a los 11, sino que me fui deslizando por las cosas más de la calle y esa cosa. Por ejemplo, ya me escapaba para los clubes de Nintendo, que no quería ir a la escuela y me escondía por ahí. ¿Entiendes? La vieja venía, me daba una pela y yo como que era el otro día me la zapateaba. Y por ahí, tú sabes que por ahí uno se va... Doblando. Claro. ¿Qué era lo que tú más te gustaba en la calle que tú no podías hacer estando en tu casa? Bueno, a mí lo que más me gustaba era estar en el coro, en el compinche. Haciendo cuenta, Emiliano. Dos y tres chamaquitos en coro porque ya uno lo veía a ellos afuera y uno desde la rejilla uno decía, mira fulano allí brincando y saltando y uno aquí trancado. Y no se pasan días de hambre y van en la calle, Pacho. Porque tú no tenías a dónde conseguir dinero, tú con 11 en la calle, Rialengo. Yo lo joseaba, Dios le daba la sabiduría a uno y uno lo joseaba. ¿Tú me puedes explicar qué es josear el dinero, tú con 11 años, chamaquito? Porque tú sabes que la palabra joseo cubre muchas cosas. Claro. ¿Qué es lo que es josear el dinero en la calle? Bueno, para mí el joseo en ese entonces era el siguiente. Nosotros éramos, como te vengo diciendo, a mí siempre me gustaba estar en los coros, en los chamaquitos. Yo tenía un corito que yo paraba con los muchachos. Nosotros nos juntábamos, nos íbamos no para los parques centrales, sino para la heladería Bon, en los lugares de comida y eso. Y nos parábamos en el frente, entonces bajábamos en calicitos rotos, polochecitos charros. ¿Me entiendes? Íbamos y nos poníamos ahí a pedirle a la persona. Algunas personas no nos daban, otros daban, poco, otros daban. Uno venía, mira, uno decía, mi papá regálame 10 pesos que voy a completar para comprar un chofán. Y venía alguien y te daba 10 o te daba 15, como te daba 50. Claro, porque yo hay gente que se le conmueve. Exacto. Entonces, así uno lo hacía sucesivamente. Y cuando uno venía a ver, uno tenía al rato un 800, un 900. ¿Cómo? ¿Tanto dinero? No, porque eso era uno, porque yo había en Panamíos que se buscaban hasta 2.000 y 3.000, 1.000 y pico, así. Y de ahí compraban su ropa para diciembre. Que vivían de eso de pedir. Vivían de eso ya, prácticamente. Exactamente. Y no se pasa vergüenza, Pacho. No hay momento que uno ve gente que uno le da vergüenza para pedirle. Bueno, yo te voy a ser sincero. Cuando tú estés en esa etapa de la que estábamos nosotros, por ejemplo, di que con 11 años, de los 11 a los 14, 16 años, así más o menos. Quizá cuando tú llegas de los 13 a los 14, 15, 16, te va a dar un poco de vergüenza. Pero cuando tú estés en los 11 años, qué vergüenza vas a tener tú todo lo mismo. Entonces, tú me dices que te fuiste desacatando al paso de la casa. Sí. Tú ya estabas amaneciendo afuera, tu mamá te daba pila de pelas. ¿A qué hora tú llegabas? Háblame de ese proceso. Claro. No, yo, ¿qué te digo? Sí, yo me capaba y a veces amanecía afuera y esa cosa. Porque cuando nosotros veníamos, por ejemplo, de pedir o algo, nosotros lo que hacíamos no era lo que cogía para el club de Nintendo. Entonces, alquilaba. Alquilar y acá está lo cual, lo compraba chuchería ahí adentro. Y ahí se le iba el tiempo a uno. Entonces, uno embullaba ahí adentro jugando. Cuando uno venía a ver, ya el dueño del club decía, voy a cerrar ya. Pero ya eran las 11, las 11 y media, las 12 de la noche. El dueño viendo, mientras vayan viniendo gente, él va a estar atendiendo. O sea, cuando ya él ve que ya uno no se va a ir, que ya él dice, no, ya yo voy a cerrar, vengan mañana. Pero cuando uno venía a ver la hora, a veces eran las 12 y media, casi la una. Imagínate tú, no carajito. De que tú vas a llegar a tu casa esa hora donde tú no has pisado casi mente el día entero. Ok. Que la vieja te vea a ti esa hora, ¿qué ella va a decir? Entonces, la decisión que tomaste, Pacho, la primera vez que te amaneciste afuera, ¿cómo fue eso? Cuéntame la historia. De la decisión que tomé. Oh, el primer día que tú te quedaste afuera, porque siempre hay una primera vez. Sí, no. ¿Cómo fue ese día? Explícame. Es lo que te digo. Habían veces que llegaba tarde y mi mamá me abría la puerta porque yo tocaba. Un día yo llegué y toqué y ella me abrió, sí, pero me estaba esperando. Me dijo, oye, lo que te voy a decir. Aquí hay dos cosas. O te sometes a mí o quédate en la calle. Oye, porque tú prácticamente, yo soy la cabeza aquí y mira qué hora estoy aquí tranca en mi casa. Entonces, ¿qué tú buscas en la calle? Tú no trabajas, tú no estás. Tú eres guachimán o qué, o tú tienes. O sea, tu mamá, tu mamá trató de semana dura contigo. Siempre, todo el tiempo, desde el principio hasta el final. Ok. Entonces, ella me dijo eso ese día y yo quería escuchar esa palabra. O sea, prácticamente yo quería que tú me dijeras. Vete. Vete si tú quieres. Y él, porque al principio ella nunca me había dicho eso. Pero desde ese momento yo sentí como que ella me estaba dando, ella me estaba autorizando. Dando la autorización, exacto. Y yo comencé a amanecer afuera. Y como quiera, ella insistía como quiera. Y yo seguía amaneciendo afuera, ruling. Hasta que ella lo ha ido cogiendo, chilling. Porque al final. ¿Cuántos años tú tienes, Pacho, ahora mismo? 24 para 25. Pero un chamaquito, Pacho. Sí. Pero de granado. Déjame hacer un chiste, Pacho. ¿Tú has visto gente que tenga 24 para 23, Pacho? No. Está bueno. Estuvo buena esa. Pacho, entonces, te pusiste a ranear en la calle. Ya eso es raneando que tú andas, durmiendo en construcciones. Claro. ¿Dónde amaneciste la primera vez, Pacho? No, porque yo. ¿Tú recuerdas esa primera vez que tú amaneciste? Claro. Es que uno siempre se acuerda. Dale, dale. La primera vez que yo amanecí. Recuérdate que tú estás viral, pero la gente no sabe tu historia. Entonces, estamos conociendo la historia tuya, ¿no entiendes? Claro. En completa. Porque tú eres un chamaquito que ha querido dar un mensaje de cambio. Y tú estás jovencito todavía, ¿ves? Claro. Entonces, para que ese público que está ahí, primero lo tomen de ejemplo. Y por último, si hay alguien que te quiera ayudar o algo, tú vete de una mejor oportunidad. Claro. Ok. Vamos a hablar de la primera vez que tú te quedaste ruling en la calle, entonces. Yo dormí en un carro. Un carro que había parqueado en el barrio. Un pana mío que le dicen balboja. Vive en Igüey ahora. Y ese día, mi mamá había trancado la puerta. Y yo le dije a él, ¿qué es lo que, hermanito? Mi mamá trancó la puerta, pero el otro día ella me dijo que si yo llego tarde, que ni le toque. Porque es que yo hago esa hora afuera. Y él me dijo, no, tranquilo, nosotros. Y amanecimos en un carro que había allá afuera, dañado. Ok. El primer día fue así. Amanecimos ahí en el carro, haciendo cuentos y chanchando y vaina. Hasta que al otro día. Y ya yo dije, no, pero amaneció. Yo vi que pasan un par de horas rápido. Pero tú sabes que eso, madrugadera y cogiendo sereno, eso desgrana a la gente. Ok. Vamos a hablar ahora de los primeros malos pasos del pacho. Porque después que uno está en la calle, a lo primero como que esto se le pone cómodo a uno. Pero después la tuerca se aprieta. Háblame de esos momentos de necesidades y de las primeras cosas que tú hiciste en la calle mal. Que tú sabes que hoy en día que estaban mal lo que tú hiciste. Bueno, cosas de las cuales yo sabía que estaban mal. Que andaba con los panas, con los panas míos, por ejemplo. Nosotros íbamos subiendo chamaquitos. Si yo andaba con ellos, por ejemplo, tú ibas al barrio, ¿no, verdad? Tú eras un bonitillo, ibas al barrio, con tu flow, tu micheliné, nuevecito, bien bacano. A enamorar una chamaca del barrio, una chica. Y tú vas y te le sientas ahí al frente. Nosotros cruzábamos. Si te veían, nos di que en flow y vaina, tú no eres del barrio. Ya te tiramos el líquido hace rato. Y si tú te mirabas raro o algo, te cruzaba uno por el lado, te metía una... Oye, te quitaba la gorra, te metía una galleta. Se armaba el Rebulú ahí mismo. ¿Están adivinando ustedes? No, ese iba. Te quitaba la gorra, te daba una galleta. Pero es para el monjuidero, para tener algo. Para poder acusarse de ahí, exacto. Ya uno le daba, le quitaba la gorra y a ver si hasta lo desmantelaba, ¿me entiendes? Ok. Y al fin y al cabo, eso no es bueno porque si... Ese tipo de cosas hoy en día tiene mucho panamíos, tú sabes. Siete pies bajo tierra, otros están allí porque tú sabes que así es que uno empieza, di que en el pedazo, pero después que en el pedazo ya no te des nada o ya la gente del pedazo está en claro y tú no puedes hacer nada en el pedazo. Tú vas a salir... Te ven caramba en un motor, claro. Te venganche en la cola de un motor que va a salir ajo los pies a esto, va a salir hacia aquello. Yo, gracias a Dios, ¿cómo te digo? Gracias a que Dios me dio la oportunidad de yo por lo menos despertar porque en realidad uno no es perfecto, pero no es nada agradable eso. Eso era lo que nosotros hacíamos. Entonces, tú buscas chisme allí en el barrio a los tígueres que estaban en pinta y vaina, quitarle una gorra y venderla seguro en 200 pesos, ¿por ahí verdad? Era así, más o menos, mira. A veces hasta nos quedábamos con ella la gorra. El plan era que uno, por ejemplo, uno esté en el barrio. Tú no eres del barrio, tú no eres del pedazo. Usted no puede pisar para acá. Ya, usted no puede entrar para acá. Y si entra, tiene que ser que te conozca a alguien o algo, ¿me entiendes? Ya había muchachos que, por ejemplo, en el entorno donde uno residía, ellos decían, tú estás loco, en el bloque para ahí arriba donde paran fulano y fulano son palomos para ahí, ¿me entiendes? Ya el coro de uno estaba sonando como que uno era malocorita, ¿no? Esa gente son malocorita. Le dan a la gente de abuso porque era una realidad, no te lo voy a ocultar. ¿Y qué edad tenía la bandita tuya? No, 13, 14, 12, 15, 16, así. Sí, el más mayor era yo siempre ahí del corito. No jodas. Sí, yo era el más mayor de todo. ¿Tú eres el más malocorita, Pacho? Yo no, yo era el que menos corría de ellos, para que tú veas. Yo era el más mayor y el que menos corría de ellos, a nivel de malocoro, ¿ves? Porque cuando ellos venían a hacer eso, yo lo hacía porque yo estaba en el coro. No era de que yo quería, de que, de que, de que, de que, ya, yo lo quiero hacer. Pero después yo me fui adaptando a ese sistema porque ya yo lo estoy viendo diario, lo estoy viendo a ellos hacerlo. Pero además, cuando tú estás en el coro, si el coro, si uno del coro hace algo y él queda como bacano y tú lo ves, tú dices, wow, lo alabaron o se la dieron a fulano porque hizo esto, que es lo que, le dio un machetazo a uno y ya se la dieron por eso. No, yo voy a dar cinco machetazos para ver si es verdad que no me la van a dar a mí. ¿Me entiendes? Porque hay gente que son así, que lo que quieren es brillar, que están para brillar. Háblame de la juventud de la romana. ¿Cómo es la vida de un joven en la romana? Hay mucha delincuencia, los chamaquitos les gusta trabajar ya en el Ingenio, en Villapanti. Háblame de eso. Coge para Punta Cana. ¿Qué es lo que es con los menores de la romana, Pacho? No, los menores de la romana. Háblame una descripción bacana. La romana lo que hay es pila de delincuencia, manito. Los menores están todos. El problema no somos nosotros los menores. Quizás yo no, quizás muchas personas vayan a ver este video y van a decir, no, él se va a justificar de eso. No somos los menores. Dale. El problema está arriba, el problema empieza de los grandes. Ok, explícame entonces por qué no son ustedes los menores y si son los grandes. Claro, porque son los grandes. Explícame. Porque mira, por ejemplo, yo, no, ¿verdad? Yo, mira, ahora te voy a poner un ejemplo de ahora, de esta actualidad. Sí. Por ejemplo, ahora yo quiero trabajar. Me consiguieron un trabajo y todas las cosas. Me pararon del trabajo. ¿Por qué me pararon del trabajo? Me pararon del trabajo. Yo no he explicado eso. Por mis cédulas. Yo no he hablado de eso, ve. Porque eso son cosas que a uno le da hasta apuro. Hablarlo en cámara. No, nosotros tenemos en cámara y que hay que hablarlo para que se solucione. Exacto. Por eso me veo en la obligación de tener que hacerlo ya. Porque mira, yo he ido mucho a la junta. Explicar está bien. Mi mamá no me declaró cuando es pequeño. No, verdad, está bien ya. Pero yo quiero saber qué necesito hacer. Para tú tener tu documento. Para yo tener mi documento. Porque vuelvo y repito, quiero trabajar. Ramón Tolentino me consiguió un trabajo. Y me pararon del trabajo. ¿Pero por qué? Por la cédula. ¿Dónde fue el trabajo? ¿Ayer en la romana? No, aquí mismo. Aquí en Santo Domingo. Cuando yo voy a la junta y pregunto qué tengo que hacer. No me prestan atención. Son muy pocos los que me pueden decir. No, tú necesitas traer. Porque ellos te miran al menos. Entonces, ya uno está buscando una opción positiva. Si no te la dan lo que pueden. O lo que te pueden tirar el ojo y no lo hacen. ¿Usted qué es tu base? Por ejemplo, yo tengo. Desde que me paran del trabajo. Yo tengo haciendo llamados. Y acudiendo para acá, acudiendo para allá. Que cuando consigo 100 pesos. Ni me lo puedo comer bien. Que tengo que gastar un pasaje para acá. Un pasaje para allá. Averiguando. Que papeles para acá. Que un trabajo para allá. Pero la mayoría de los trabajos me dicen. Sin la cédula es un bobo. Y de verdad. Porque no hay una manera de archivarte. Ilegal. Ya eso. Exacto. Eso le puede traer hasta problemas. A la compañía. Entonces. Ya eso no viene de mí. Ya eso viene de dónde. Prácticamente. Del sistema. Yo estoy haciendo mi esfuerzo. Ya eso viene del sistema. Pero tú me dijiste que la romana. Lo culpable de que haya tanta delincuencia en la juventud. Son los grandes. Pero allá todo el mundo no tiene la misma situación tuya. De que le hace falta quizá un documento. Sí. ¿Por qué los grandes tienen la culpa? Bueno. Según el pacho y la juventud de su coro. Fácil y sencillo. Dime. Según yo y mi coro. Los grandes tienen la culpa. ¿Por qué? Porque. Fíjate. Te lo voy a poner fácil. El otro día me pararon los policías. Como te dije. Te lo estoy poniendo de ejemplo de los de ahora. Y lo vamos a llevar para allá. Quiero que tú me lo des para la cámara. Para que te vean. Por ejemplo. El otro día los policías me pararon. Yo tenía 750 pesos. Voy para el pica pollo. A comprar un pica pollo. 760. Se tiran. Me revisan. ¿Sabes? Jalan su pitola. Porque cuando ellos ven un indefenso. O no un indefenso. Porque yo no aparento ser indefenso. Pero cuando ellos ven una persona. Que le van a dar al faro. Y se le queda tranquilo. Ellos de una vez vienen. Una bucadera de cámara. Dicen. Para que vean que ellos sí están trabajando. Pero. El real trabajo. Ellos saben dónde es que ellos tienen que ir a hacerlo. Y no van para ahí. Por ejemplo. Estoy parado. Me revisan. Me ven 760 pesos en los bolsillos. Me montan en la camioneta. Están circulando. Me dice el de atrás. ¿Qué es lo que es contigo? Menos. Le digo. ¿Cómo así mi papá? Digo. No mi papá. Le digo. Me dice. ¿Qué es lo que es contigo? Menos. Le digo. ¿Qué es lo que es de qué? Yo estoy quillao. Porque ya yo iba a comprar un pica pollo. Ustedes vienen y me montan aquí. Ya me dañan la noche. Yo voy a amanecer preso. Me dice él. Dice. Oye ahora. Dice quillao. ¿Y quién eres tú para taquillao? Aquí lo que tenemos que taquillao somos nosotros. Te mete una presión psicológica. No. Me dijo que lo que es hablar conmigo ahora. Para cuando lleguemos al cuartel no te la pongan en China. ¿Y qué es lo que es hablar con ellos? Oh. Hablar con ellos. Porque yo mismo le pregunté. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que? Me dijo. Dice. Tú eres húngaro. Tú te vas a hacer. ¿Cuánto es que tú tienes ahí? Habla con nosotros. O sea que la policía prácticamente anda recogiendo gente en la calle. Y dependiendo de lo que tenga en los bolsillos. Hay que darle un peaje para ellos soltarnos. Te estoy diciendo. Oye, al fin y al cabo, él me preguntó. ¿Cuánto cuartos tú tienes aquí? ¿Cuánto cuartos tú tienes? Yo le dije. Yo tengo 760 pesos. Pero te voy a dar los 500. Para yo poder comprar el pica pollo. Diablo. 500. Me dijo él. No. Me dijo. Pero le estoy dando los 500. Me dijo él que no. Que eso no dan para repartirlo entre ellos los 8. Wow. Que todavía yo le dé los 700. No va a dar para repartirlo aunque sea día 100 entre ellos. Imagínate que yo le dé los 500. Ah, porque la responsabilidad tuya como un civil caminante que tú tienes que dar la escena a la policía. Oye, tuve que terminar dándole los 700 pesos a ellos. Y comé mucho fan de 50 pesos. Tú estás yendo. Con lo que yo me gané con mi sudor porque fue. ¿En qué te ganaste los 700, paño? No, no, fue en 700 que yo me gané. Yo me gané 1200. Ok. Cargando una arena porque ellos a veces aparecen chiripitas en el barrio. Uno la hace porque uno no está trabajando ni nada fijo. Ok. Entonces, esas son las acciones por las cuales llevan a los que están abajo a ver si obligados. Porque ya yo, vinieron ellos, los que están arriba, los que tienen que poner el orden, me quitan los míos. Entonces, que yo vaya doblando ahí y vea a otro que venga con una. Más indefenso. Fácilmente, si yo no tenga la capacidad de soportar lo que ellos me hicieron, yo voy ahí y me la voy a desquitar con ese. Venga usted, que aquí sobrevive el más vivo del más pendejo. Porque así es que está esto, ¿me entiendes? Entonces, los grandes son los que tienen la vaina así, viejo. No es más nada. La juventud, la romana, hay mucha delincuencia, en verdad. Pero cuando tú, cuando tú, cuando en la romana agarran un joven, un jovencito, con una vaina rara, un alma rara o algo. Cuando lo investigan, ¿de quién es? De un jefe o de algo raro. ¿Cómo? O de una cabeza, siempre así. Mayormente los jóvenes son dirigidos por los diarribos. Son mensajeros de los grandes. Claro, viejo, porque uno está subiendo y ellos, coño, pero intentan manipularle la mente a los jóvenes. Simplemente eso, porque los jóvenes son débiles. ¿Cómo fuiste bien encima de eso? Yo no, yo gracias a Dios, yo te digo. ¿En qué sentido, víctima, por ejemplo? O que te usaran, que te quisieran poner así un mandado, a darle piso a un tigre. No, yo no. Porque tú dijiste que hay menores que tienen alma y que cuando le agarran el alma, que investigan, son de un jefe. Siempre así, mayormente pasa así. Entonces, en esa situación, que pasa así, se supone que ustedes son los víctimas, los jóvenes. Pero, viejo, mayormente siempre así, como le estoy explicando, mayormente siempre se da así. Cuando agarran a alguien, a un joven o algo, que ese joven ya no aguante y tira todo para adelante. Cuando vienen a ver un grande, llévate de mí. Y mayormente ellos no sufren ese daño porque eso le echan tierra ahí mismo. ¿Por qué? Porque el apellido de fulano, el nombre de fulano y como quiera, los que están en el bajo mundo son los que siguen sufriendo eso. Los chiquitos. Nosotros, los que estamos subiendo. Háblame de cómo de La Romana tú caes a la capital. Porque yo pensaba que esto era de un barrio de Gualé, de un barrio aquí. Háblame de cómo de Villaverde, de allá de La Romana, tú viniste aquí a Santo Domingo. Bueno, yo vine de La Romana para Santo Domingo. Por el motivo del... Mira, yo vine en el 2020. Yo viví en La Romana. Háblame de la Policía. Te voy a explicar. Dale, dale. Oye, todo viene por ahí siempre. Al lado de mi casa o en el barrio donde yo me crié, donde yo crecí. Porque después me había mudado cuatro calles más para adelante. Pero yo siempre paraba en el pedazo. Y había un punto ahí en el pedazo. En tu zona. En la zona donde yo paraba. Pero yo nunca llegué a agarrar una funda ahí. Nunca llegué a vender una pepa de esas. Pero cuando se tiraba a la policía, la dirección o el dicán a veces... Los recogían. Se llevaban a everybody, ¿me entiendes? A veces... Un día frenaron y me llevaron. Pa. Dicen. Digo, no, yo no vendo droga. Oye, ese día yo... A mí se me salían hasta las lágrimas. Porque yo me acababa de apiar de una camioneta de plátano con un cristiano. Vendiendo plátano. Claro, con un pastor cristiano evangélico. Acabadito de apiar. Y me montan a mí, a cuatro panas más. El caso... Gracias a Dios que cuando yo llegué al cuartel, el varón estaba allá esperándome. Porque yo me acababa de apiar de la camioneta. El cristiano. El varón. Y habían como diez cristianos más. Habían como pastores. Mire, yo no le voy a... A los que están viendo ahí, los que son de las romanas, ¿saben? Claro. Qué verdad. Mire, estaban ahí en el cuartel orándole a los generales, a los jefes, a todo el mundo ahí. A todo el mundo. Muchacho, no. Que estaban todos los varones ahí orando. Y lo de la camioneta, cuando me apiaron, lo de la DNCD. Dice, no, que tú vendes droga. Yo le digo, manito, yo no vendo droga. Ahí no se vende droga. ¿Me entiendes? Yo le decía a ellos. Y él le dijo al varón, varón, ¿usted ve ese? Él está diciendo que él no vende droga, ¿no, verdad? Cuando yo los haya él con la droga, yo los voy a llamar a usted. Y le voy a decir, varón, ¿usted ve? Que yo le dije que él vendía droga. Y cuando yo me quedé mirándolo a él, yo le dije, usted puede hacer lo que usted quiera. Adelante de los ojos de Dios yo le estoy diciendo que ahí no se vende droga ni nada. ¿Me entiendes? Y él le dijo eso al varón. Cuando yo salí, el varón me dijo, mijo, tú ves. Eso que él te dijo, tienes que tener mucha cuenta, es una amenaza, oíste. Por si tú no lo sabes. Ellos volvieron al otro día después y me vieron parado y me quedé parado así mismito. ¿Por qué que yo no le voy a correr a usted para que si yo no vendo droga? Porque que, por eso que quiero andar legal, para que no, para no tener ni que estás huyendo ni nada. ¿Cómo cuántas veces tú caíste preso en la Romana? ¿Y por qué? Por la DNC de ellos caí cuatro veces. ¿Y tú no estabas en vicio ni nada? No, yo no vendía ni nada. ¿Tú no vendías? ¿Tú consumías? Sí, pero no dije así, ni tampoco me agarraron. Una sola vez me agarraron saliendo de un punto y fue cuando menorcito. Ok, vamos a hablar un poquito, para que la sociedad sepa, de cómo se pierde, cómo se meten los vicios un adolescente en la calle. Háblame de tu primera vez que tú decidiste consumir droga. ¿Por qué tú lo hiciste? ¿Qué te llevó a eso? Bueno. Señores, tenemos una experiencia de una persona joven con 24 años, que está totalmente cambiado y quitado esa vida, y quiere que la vida le dé una oportunidad a la sociedad, ¿verdad, Pacho? Y por eso estamos conociendo este caso. Háblame, Pacho, ¿a los cuántos años por qué te viste motivado a consumir? Explícame eso. Ahí a esa cámara. Yo, a los 11 años, porque yo... Diablo. Sí, porque era así, yo te dije. Yo era un chamaquito que por la rejilla de mi casa yo veía todo lo que entraba, lo que salía, lo que se movía en el barrio, porque uno está creciendo y uno viendo eso lo que uno ve en el barrio, los chamaquitos jovencitos, un tabaco en la boca, un cigarrillo, algo raro. ¿Con 11 años? Con 11 años. Yo no era, dique, que yo me metí en lleno, pero me fumé un bate un día con un pana. Después de esos días... ¿Qué era un bate? Un tabaco, un marihuana. Ok. Fumaste, dique, un bate, dique, ya, dique. El primer día, dique, ya, dique. Tú no le vas a dar, dique, uh, pero después el otro día vuelve y le da, pero después te va haciendo como más... Adito. Te va pegando más eso, ajá, y hasta que tú fácilmente caes en un vicio mayor y te... Tú llegaste a caer en vicio, así que tú estabas fundido. ¿Qué te digo? Dime, dime. Dime en el sentido de cómo. De querer todos los días consumir, eso es lo que fundir. De que todos los días... La palabra vicio significa que el cuerpo te pide algo que tú no puedes dejar de dárselo al cuerpo. Sí. Tú llegaste a tener vicio. Claro. Ok. Cuando uno tiene vicio, uno prácticamente no se gobierna, porque uno pierde su propia voluntad natural por el deseo del vicio. Entonces, mi pregunta, ¿qué llegaste tú a hacer, qué desafines, qué malocoro, para tú poder saciar tu vicio? Porque tú no tenías una caja fuerte con dinero guardado en tu casa. Háblame de eso, Pacho. No te sientas con vergüenza, porque mientras más tú te pides de tu corazón, de la cosa que tú viviste, más la gente nota el cambio en ti. Entonces, ¿y tú me entiendes? Claro, yo lo entiendo. Dale. Perfectamente. Dale. No, que uno hacía muchos malabares. Por ejemplo, mira, tú ves el varón que yo te dije que fue, que yo trabajaba con él. Exacto, que yo trabajaba con él. Mira, ese varón. Yo un día, cuando yo te estable, Jevi, yo quisiera como que... Pagarle. No, yo quisiera que ese varón te haya patetificar eso. Ok. Porque yo era cristiano. Y cuando yo me convertí, antes de yo ser cristiano, yo le había hecho una avería al varón. Y cuando me convertí, le confesé eso y se lo expliqué. Pero, oye, ¿qué fue lo que yo hice? Que el varón vendía su plátano, como te dije, guardaba todo lo de él en el patio. Y yo me metía allá de madrugada a veces y le daba los plátanos, mangaba un saco de víveres o de lo que sea y lo vendía más barato. Un día llegué a llevarme en un tanque también de gas, un par de vainas que él tenía en el patio y de todo. Y cuando yo iba con el varón en la camioneta, el varón me dijo, no, porque fulano un día se me metió allá así, así, y se me llevó un tanque y una vaina. Acusando a otro, cabrón. Exacto, acusando a otro del barrio, porque cuando tú eres descuidito en el barrio, todo se te pega a ti. Sí. Entonces, acusando a otro. Yo ser cristiano, la conciencia como que me remordió. Sí, sí. Yo dije, ¿será que Dios me está poniendo una prueba? A ver si es verdad. A ver si tú entendió. Exacto. Y yo le dije al varón, varón, mire, yo le voy a ser sincero, no fue fulano que hizo eso. Fui yo que lo tumbé, varón. Fui yo que me lo llevé. El varón se me quedó mirando así. Dijo, ¿cómo así? Yo le dije, sí, varón, fui yo. Así, así, el tanque era así, así. Se me quedó mirando así. Y dijo, no, varón, tranquilo, yo lo perdono. Un hombre de Dios. Claro, pero yo me sentí, yo me sentí más heavy quitándome esa carga. Yo me sentí mejor quitándome esa carga de encima. Pacho, entonces, te metiste prácticamente a ladroncito en el barrio por el tema del vicio. Experiencia, Pacho, con el tema del robo. Tú antes de eso nunca pensaste en robar, antes de tú conocer lo que es droga. Es que yo a los 11 años yo no pensaba en nada de eso, ni de robar, ni de nada. Y te dije, como te expliqué al principio. Y más o menos a qué edad fue que tú te le robaste el tanque al varón. No, ya yo tenía como 17 años. O sea, tú estás desacatado. Desacatadísimo, pero feo. No dije desacatado, sino que en el barrio ya uno tenía su sonido. La gente se la... Ah, no, fulano, fulano, porque... ¿Y no te daba vergüenza de como la sociedad y tu familia te veía? Bueno, sí. Por eso... Por eso siempre yo como que me refugiaba siempre ahí. Yo siempre vivía ahí. Tú sabes, fumando y dándole mente. Yo sé o entendí en ese entonces que necesitaba... Cambiar de norte, porque imagínate, si tu familia no te van a dar el trato que tú te daban antes, tú te vas a sentir diferente. Que cuando tú vayas a entrar y que tu hermana te hacía... Y que asechándote, y que pa' ver por donde tú te metes, porque se te quedan pegados las cosas. No. Un imán. Claro, así, ¿no? Tú sabes que uno se va a sentir despreciado. Háblame de los pleitos, Pacho. La romana no echaste pa'l de pleitos, porque como todo joven, siempre usted es de los tígueres, se encuentran rivalidades, que cogí un perico fiado y no lo pagué, que fulano habló mal de mí en tal esquina y le voy a demostrar que de mí no tiene que hablar. Háblame de eso. Sí, uno llegó a pelear, a su peleadita. No se lo voy a ocultar. Vaina que... Hay gente que yo sé que... Mira, yo quiero aprovechar este momento para yo decirle... Yo tengo muchas personas de las cuales yo... No sé si ellos me consideran su enemigo, pero yo no los considero enemigos, ¿ves? ¿Por qué? Porque yo quiero cambiar mi vida, quiero cambiar mi forma de pensar, mi forma de caminar, hasta mi forma de vestir, si es necesario. Pero yo quisiera que esas personas, que estén ahí entre la cámara, los que saben que ya yo he tenido una greca con ellos en el pasado, si, por favor, tengan un poco de conciencia, que ustedes me vean por ahí. Están pidiendo que te perdonen. Sí, que me perdonen, que dejen eso atrás. Quizás ustedes dirán, está tirando toalla, sí, yo estoy tirando toalla, yo no quiero problemas con nadie, absolutamente nadie, ¿ves? Porque los problemas no dejan más que problemas. Más problemas, cárcel, muerte. Yo no quiero ningún tipo de problema. Yo sé que hay gente que tienen quizá marca de uno en el cuerpo, que cuando se vean, se van a acordar de eso. Pero Dios sabe todo, ¿me entiendes? Yo quisiera como que todo eso, como si yo pudiera darle para atrás el tiempo a veces. Para evitar eso. Para evitar todo eso. Pero no se puede darle para atrás el tiempo. Entonces, yo quisiera que ustedes, por favor, tengan un poco de consideración de mí, que yo... Esto no es el cobarde, esto es lo que estamos hablando de una persona que quiere cambiar. ¿Me entiendes? Yo no quiero problemas con nadie, vuelvo y les repito. Yo soy una gente que ando por todos lados, normal. Y hay gente que me ven subiendo videos y me ven caminando por la calle y quizá digan... No, pero el chamaquito se le ve que anda normal, confiado. Sí, yo ando normal porque yo tengo la fe y la confianza de que el que anda con Dios y que no le hace daño a lo que le queda al lado, Dios no lo va a desamparar. Pero teme que cosas que hiciste en el pasado, vengan personas a que le salen a cobrarse. A querer traer eso a colación. Bueno, yo pienso que es un acto de mucho valor una persona joven, porque a la juventud que tiene poco cerebro, maduro, se le hace difícil humillarse y pedir perdón. Yo creo que vale la pena. Y lo pasado, pasado. A esos jóvenes rencoristas, y no rencoristas, muchos también que quizá fueron agredidos en un momento X, yo creo que basta con lo que tú has dicho hoy para que ellos tomen en consideración que tú has querido cambiar. Porque el cambio se está demostrando aquí en público. Si a veces el orgullo es lo que lo hace a ustedes pensar en pleito, pues enséñenle el video donde él está pidiendo disculpas quizá a quien no lo haya visto, para que sepan que si ustedes no le marcharon fue porque él se humilló y ya quiere tener otro tipo de vida diferente. Pacho, esos problemas que tú tuviste con jóvenes, a los cuales tú tuviste quizá que agredir en un momento, ellos te agredieron a ti también porque tú tienes cicatrices. Claro. ¿Eso fue aquí en Santo Domingo o fue allá en La Romana? ¿O fue en ambas partes? Ambas partes. Y tú tuviste problemas delicados, o fueron simples pleitos comunes, o tú tuviste pleitos que hubieron gente cortada, hubieron gente que cayeron presos. Explícame eso. No estamos alabando el problema, sino para conocer un poquito. No, los problemas que, al menos de los problemas que yo me he buscado hasta ahora, han sido vainas de las dos cosas porque me han traído problemas a mí y me han traído problemas a los otros. Es como te dije, yo hay personas que tienen marca de uno en el cuerpo, que yo sé que... ¿Marca de alma blanca? Sí, vainas que ellos lo ven y no se les va a borrar así, hermanito, que son gente que mientras vida tengan se van a acordar de eso porque son marcas, marcas. ¿Tú sabes cuando tú le das a una gente que se le queda una marca? No, Eddie, que tú le hiciste dos puntos, no. Que tú le das, que se le quedan un par de puntos, se le ve un sempie o algo. Wow. Entonces esa persona se queda con ese resentimiento. Ahí ves, yo mismo, yo me siento hasta mal, viejo. Cuando yo veo toda esa cosa, yo me siento mal, real. Yo digo, coño, y eso soy yo que en verdad llegué a ese punto, ¿me entiendes? Y tú nunca pagaste eso con justicia y vaina. Bueno, manito. ¿Tú no has estado preso por tiempo? Gracias a Dios, no. Como te dije ahorita que me agarran una vez cuando yo era menor, hice 21 días por la DNCD. ¿Siendo menor? Sí. O sea, que la DNCD le da cárcel a los menores también. Ay, mi madre. Claro. Háblame entonces de tu llegada a Santo Domingo. En eso no quedaban. Ahí, barro. Que te dije que, como te expliqué ahorita de los policías, fue por los mismos policías, manito, no fue por maná. Porque cuando ellos frenaban al barrio, ya ellos me amenazaron con el barón. Y le dijeron al barón lo que te dije. Usted ve, barón, él dijo que él no vende droga. Cuando yo lo agarre a él con la droga, lo voy a llamar a usted. Ya el barón me dijo, él te amenazó, fue. ¿Me entiendes? Y yo le dije, que sea lo que Dios quiere. Y ellos frenaban al barrio. Yo siempre estaba ahí en el mismo sitio. A veces teníamos que correr. A veces me agarraban. Después que ellos me agarran con el barón. Me agarraban dos veces más. Ok. Y como quiera. Gracias a Dios, me soltaban. Pero llegó un día que ellos me dijeron, oye, ¿qué es lo que? Tú no vendes droga. Tú no eres el vaqueo de ahí. Porque ya supuestamente tú, porque los cristianos vinieron por ti, tú eres Dios. Supuestamente tú eres el angelito. Entonces, no te queremos en esa esquina. Cuando volvamos y te encontremos ahí, ya tú sabes. No, 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 ya. Claro. Y de verdad, si tú no estás bregando, ¿qué es tu buque en esa esquina? Estoy entendiendo. Sí. Pero yo, normalmente, como todo muchacho inmaduro, a la misma esquina de nuevo. Porque, obvio, no es de ahí que me corro, de ahí es que yo soy. Entonces, ya ellos frenan. Cuando frenan, ya ellos no frenan ni que para el punto. Ya ellos frenan para la esquina. Y si ellos me ven ahí, ya a correr los leikers. Ellos habían muchachos que a veces estaban al lado mío. Y ellos se tiraban. Y yo corría, porque yo sabía que si me agarraban, me iban a bobear feo. Y yo corría durísimo. Yo cuando veía esa gente que frenaban, porque frenaban como niña, con la capucha metía. Y toda la vaina es que nada más se le veían los ojos. Tú sabes, corriendo. Y yo corrí a los panas míos a ver si agarraban algunos. Hubo un panas mío que la última vez que, la última carrera que me dieron, fue con un panas mío que estaba en el barrio. Y se tiraron ellos. ¡El morenito, el morenito! El morenito, claro. Porque era así que te estoy diciendo que cuando se tiraban, enfocaban. Ah, no, ya míralo allí. Y venían cuando... Eran como 24 policías para nosotros solos de la DNCD. Tenían la manzana rodeada. Ya venían atrás de nosotros. Y habían por allá. En otra calle. Claro, que nos estaban esperando. Era como una trampa. Un poco se quedan atrás. Frenan un poco adelante. Tú le vas a correr a los que están adelante. Cuando tú te envales para allá, ya te están esperando. Exacto. Entonces, como ya no tenían rodeado... Mira, yo por eso le doy la gloria a Dios siempre. Cuando ya no tenían rodeado, al panas mío y a mí, abajo, en la azotea, en todos lados. Piles de policías así, de la DNCD. Te estoy diciendo en malocoro. Y el morenito, míralo ahí, míralo ahí. Tírale, tírale. Y yo soy menor, soy menor. Yo diciendo, soy menor, soy menor.